Sergio Basáñez ahora vende caldos tras alejarse de la actuación El que fuera uno de los galanes de telenovela más cotizados hace algunos ayeres Sergio Basáñez, que tal vez tú lo recuerdes por telenovelas como Cuando seas mía o Amor en custodia Ha tomado un cambio de carrera, ha dado un giro completamente de 180 grados a lo que se dedicaba Y es que seamos sinceros, ya lleva unos cuantos años que se retiró por completo de los reflectores de la pantalla chica Y el actor decidió mejor volverse un emprendedor empresario ¿A qué vamos? Se dedicó a vender caldo de huesos Y es que el actor ya tenía décadas dedicándose al mundo del entretenimiento Pero pues ahora sorprendió a sus fans a través de las redes sociales Donde pues hace promoción a su propia marca de caldo de huesos back Y es que en entrevistas previas o las últimas entrevistas que había dado Había comentado que él decidió retirarse ya de la actuación debido al cambio de formatos ya en las televisoras Y aunque no fue una decisión fácil, pues decidió mejor emprender y dedicarse a su negocio Así que al ya no haber novelas, pues decidió buscar un nuevo emprendimiento Y pues se le dio fácil el comerciar el famoso caldo de huesos Que en un principio era para humanos Pero pues también ya acaba de anunciar que ha sacado una versión para los animales Y les juramos que esto no es un comercial Nada más nos llama mucho la atención de la nueva faceta del actor Y pues lo decidido que está Y aprovechando pues esa fama de antaño que tuvo Pero en esta ocasión para promocionar un negocio propio Y pues creo yo que dejándonos también una lección Que hay que adaptarse siempre a los nuevos tiempos Seamos sinceros, el tiempo no acaricia Y pues también vienen nuevos galanes Por lo que dijo antes de que, antes de que me llegue la edad Pues mejor emprendo, me sigo ganando la vida Y al parecer la ha estado yendo muy bien en su nuevo emprendimiento Ahora bien, la pregunta aquí es ¿Tú probarías el caldo de huesos? Yo en lo personal prefiero la carne Así que hasta aquí esta nota Nos vemos en la siguiente cápsula Yo soy Tony Nusa Y nos vemos en la siguiente Pero no mi amor Tú no eres así